Buenas tardes a todos. Es un placer darles la bienvenida a este evento organizado por el proyecto de investigación acreditado ante la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires sobre la contribución del Tribunal Internacional de Derecho de Mar a la consolidación, la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional. Y también desearles la bienvenida a los distintos asistentes que tenemos tanto en el Zoom como en el canal de YouTube que se transmite actualmente en vivo. Es un placer tener a distintos miembros de la Cancillería Argentina, de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, profesores de distintas partes de América Latina, de Ecuador, de Bolivia. Y, por supuesto, es un gran placer dar inicio a este ciclo de encuentros que se inaugura ahora en septiembre sobre la actividad del Tribunal Internacional de Derecho de Mar, que en unos pocos 30 días va a cumplir 25 años desde la fecha de su constitución. 25 años que son muy útiles para evaluar su trabajo, los casos que han llegado, justamente su contribución, sus reflexiones, el valor de su presidencia. Y en este encuentro vamos a tener a tres expositores y una destacada comentarista. La modalidad va a ser muy sencilla, cada uno de los expositores va a desarrollar un tema previamente solicitado y luego va a tener uso de la palabra la comentarista, que es la doctora María Alejandra Stica, quien va a presentar sus reflexiones sobre cada una de las exposiciones y eventualmente ella le puede hacer algunas preguntas a los distintos expositores. Y luego vamos a abrir, hay debates generales e intervenciones del público, tanto los que están aquí presentes en el canal de YouTube en vivo, como los que están en la sala de film. La moderación la va a tener la profesora Agustina Vázquez, que es miembro del proyecto de investigación y también profesora de la materia, a quien le voy a dejar el uso de la palabra desde el momento. Les ruego a los asistentes que durante la exposición, mientras no estén haciendo uso de la palabra por estar en la moderación o los expositores, que tengan silenciados los micrófonos para evitar alguna distracción o inconveniente en el evento. Muchas gracias, Agustina. Toda tu palabra. Muchas gracias, Leopoldo. Es un gusto estar con ustedes un día de aquí para las tres disertaciones que a continuación presento. En primer orden hablará Facundo Rodríguez sobre las recepciones sobre el proceso de descolonización de Mauricio para otros casos coloniales, seguido por Luciano Pesano, quien hablará sobre los poderes de la Asamblea General en materia de descolonización en la sentencia del Tribunal Internacional de Derecho del Mar en el caso Mauricio Maldivas. Y por último, Eduardo Jiménez Gineda hablará de la competencia del Tribunal Internacional de Derecho del Mar sobre controversias no estrictamente relativas a la interpretación o aplicación de la COPEMAR. En primer orden, Facundo Rodríguez hablará de quien es abogado por la Universidad de Buenos Aires, docente de Derecho Internacional Público en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Palermo, miembro del Comité sobre la Cuestión Malvinas, Jorge Sánchez Sur del CARI, miembro del Instituto de Derecho Internacional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Facundo. Muchas gracias, Agustina. Muchas gracias, Leopoldo. Bueno, la verdad que es un placer poder estar hoy aquí junto a tan destacados participantes, amigos. Es muy grato ver a amigos y colegas. Bueno, mi idea es... Voy a abrir la pantalla, voy a compartir. Bueno, mi idea es hacer simplemente, a modo de introducción, analizar cómo fue el proceso de descolonización de Mauricio y cómo podemos rescatar de este proceso para otros casos coloniales aún pendientes en el proceso de descolonización instalado por Naciones Unidas. En principio, tenemos que situarnos geográficamente, por así decirlo, donde se encuentra la República de Mauricio. Es un estado compuesto por distintas islas que se encuentra en el Océano Índico, con una extensión aproximadamente de 1950 kilómetros cuadrados. Su historia colonial es bastante extensa y ha pasado por distintas potencias coloniales que han estado en su territorio. fueron ocupadas, primeramente, por los Países Bajos en el siglo XVII, luego conquistadas y ocupadas por Francia, y luego Francia las cedió al Reino Unido por medio de un tratado de 1814, y estuvieron bajo administración del Reino Unido hasta 1965, o hasta 1968, si se quiere, que es cuando logra su independencia, cuando obtiene su independencia dentro del proceso de descolonización, iniciado en 1945, donde establece también al Reino Unido como la potencia administradora, conforme a la Carta de las Naciones Unidas. Durante la década del 60, entonces, comienza el proceso de, con el nuevo cambio de gobierno que hay en Mauricio, en la isla Mauricio, en ese momento, parte de la colonia de Mauricio del Reino Unido, comienza un proceso de independencia o de avance a ser independencia de Mauricio. En 1964, podemos recordar que el Reino Unido y Estados Unidos avanzan en un acuerdo para separar o para incorporar dentro del territorio, en el Océano Índico, de una base militar para los Estados Unidos. El lugar indicado, o el lugar que Estados Unidos y que el Reino Unido acordaron para eso, era la isla de Diego García, perteneciente al archipiélago de Chagos, que correspondía a una de las dependencias de la isla Mauricio, y que habían sido siempre parte, administradas parte directamente de Mauricio, pero eran parte de la misma colonia. A estos efectos, entonces, lo que hizo el Reino Unido, tenía entonces esta complicación de que dicho archipiélago se encontraba dentro de lo que era la colonia de Mauricio, y que incluso además estaba habitado por los chagosianos. Una población de origen mauriciano, pero que vivía en el archipiélago de Chagos. A estos efectos, entonces, el Reino Unido comienza a avanzar con una política de, una suerte de zanahoria, ¿no es cierto?, y garrota y zanahoria para los mauricianos, en donde les promete la independencia a cambio de ceder o aceptar, por así decirlo, la separación del archipiélago de Chagos del resto de la República de Mauricio. Para eso también comienza y avanza en la creación de un andamiaje administrativo dentro de lo que era la colonia de Mauricio, a efectos de dotar de una suerte de legitimidad a las acciones que adoptarían después los representantes de Mauricio, en consonancia con los intereses, obviamente, del Reino Unido. Y podemos ver cuando se crea todo ese andamiaje administrativo, como el Comité de Descolonización automáticamente entiende que esto que se está armando, esta constitución nueva que el Reino Unido lo otorga Mauricio en 1964, y toda esta estructura administrativa, esta farsa, digamos, de autogobierno que intenta otorgarle el Reino Unido a la República de Mauricio, en ese momento a la colonia de Mauricio, demuestra claramente que no está, o sea, no representa los intereses genuinos del pueblo mauriciano, sino que está concentrado el poder del Reino Unido claramente en todo este andamiaje administrativo. Y esto va a ser fundamental para el acuerdo posterior que se va a dar en 1965. Como podemos ver también, ya la política, digamos, del gobierno británico era, justamente como aquí establece una nota al primer ministro reunido en su reunión con uno de los representantes, con el premier de Mauricio, era asustar, como dice aquí, y asustarlos con esperanza, es decir, esperanza de que pueden conseguir independencia, pero miedo de que sí, la pueden conseguir, a menos que sea sensato con el desprendimiento de los archipiélagos. Es decir, ¿ustedes quieren ser independientes? Bárbaro. Pero primero, tienen que aceptar el desprendimiento de Chávez. El Reino Unido era bastante consciente, uno puede ver las notas y los intercambios internos del Foreign Office, era consciente del poco apoyo que iba a tener esta decisión en el ámbito internacional, específicamente en las Naciones Unidas, con todo el proceso de descolonización. Respecto, entonces, a este accionar, o esta política llevada a cabo por el gobierno británico, finalmente, en el acuerdo denominado Lancaster House, por el lugar donde se realizó, los representantes de Mauricio aceptaron, luego iban a decirlo, que no tenían otra opción, pero aceptaron, entonces, la separación del archipiélago de Chávez, del resto de Mauricio, para luego poder aceptar, o poder llegar a la independencia, en 1968. En la opinión consultiva, luego del 2019 de la Corte, la Corte establece claramente que este acuerdo, este acuerdo de Lancaster House, que fue uno de los argumentos del Reino Unido para justificar ante la Corte su accionar en 1965, decía que este acuerdo, por lo que veíamos recién, hace un rato, de esta estructura administrativa totalmente irreal, en donde el interés o las opiniones del pueblo de Mauricio no se encontraban representados, bueno, entonces, este acuerdo de Lancaster House no era la expresión libre y genuina del pueblo de Mauricio, sino que era simplemente la opinión de una colonia que se encontraba aún bajo poder, o sea, bajo la administración de la potencia colonial con la que se encontraba firmando dicho acuerdo. O sea, no tenía ningún tipo de consecuencias jurídicas para la separación, en relación a la separación del archipiélago del resto de Mauricio. En vista de este accionar, de esta pretensión del Reino Unido de separar el archipiélago de Chagos del resto de Mauricio, ya en la década de 60, las Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobó por primera vez una primera resolución sobre las Islas Mauricio y las dependencias y los territorios que correspondían a ese territorio. A estos efectos recuerda lo que dice la resolución 1514 y establece que todo intento de perturbar parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de los territorios coloniales y establecer instalaciones militares es incompatible con los propósitos y principios de las Naciones Unidas e invita al Reino Unido a que no adopte ninguna medida que lleve a desmembrar el territorio de Mauricio. Es importante recordar que desde el momento que un territorio entra dentro del proceso de colonización, este territorio no autónomo es distinto y separado al de la potencia colonial. Es distinto y separado al de la potencia administradora. Por lo tanto, la potencia administradora ya no tiene ningún título de soberanía sobre ese territorio, sino que simplemente tiene este título de administración y en donde la soberanía recae sobre el pueblo que se encuentra en ese territorio colonial, en los casos en donde está un pueblo presente en dichos territorios. En base a esta resolución, entonces, Mauricio siguió avanzando con su política de tratar de evitar esta separación, lo que no logró. Finalmente, en 1968, se produce la independencia de la República de Mauricio, del resto del coloniaje británico, pero con la separación y la creación de una nueva unidad colonial denominada como Piot o British Indian, o sea, territorio británico del Océano Índico. Mauricio, a partir de la década del 80, vuelve ya, como República Mauricio, vuelve a intentar avanzar en su intención de recuperar ese territorio que había sido desmembrado por el Reino Unido en la década del 60, y lo hace primero en el ámbito regional, con el apoyo de la Unión Africana, obteniendo sendas resoluciones de la Unión Africana, trata de avanzar en acuerdos o en conversaciones con el Reino Unido de manera directa, lo que el Reino Unido niega constantemente, mantener todo tipo de conversaciones al respecto. Y es cuando, entonces, Mauricio da vuelta, da vuelta a la página, y comienza a recorrer un camino, ¿no es cierto?, que establece las propias relaciones internacionales para tratar de resolver sus controversias, e intenta avanzar, primeramente, trata de ir por vía contenciosa al Acordo Internacional de Justicia. O sea, es el primero de los elementos que trata de llevar Mauricio. Antes de utilizar, ya venía utilizando, obviamente, el intento de negociación, que el Reino Unido se venía negando constantemente, entonces, Mauricio avanza en esta opción. A estos efectos, y teniendo en cuenta cuál era la declaración de la aceptación de la jurisdicción que tenía en ese momento el Reino Unido, que era para estados que se encontraban, es decir, que no aceptaba la competencia para disputas con estados que eran parte del Commonwealth, Mauricio, entonces, plantea, en junio del 2004, retirarse del Commonwealth, a efectos de poder avanzar con esta presentación, y poder llevar su reclamación ante la Acordo Internacional de Justicia. El Reino Unido, al tomar conocimiento de esto, obviamente, rápido de reflejos, al mes siguiente, hasta el 5 de julio, cambia su aceptación, cambia su declaración, y ya no solamente cambia la fecha, es decir, ya no establece simplemente el impedimento de poder ser llevado a la Corte por vida contenciosa, en materia de raciones temporis, porque sale de 1969 a cuestiones anteriores a 1974, a disputas anteriores a 1974, sino que además establece un nuevo requisito, no solamente estados que sean parte del Commonwealth, sino que hayan sido parte del Commonwealth, cerrando, entonces, todo tipo de avance en esa dirección, cerrando, entonces, el camino a Mauricio, a la República de Mauricio, para avanzar en el ámbito, o del punto de vista, desde una cuestión jurisdiccional ante la Corte. A estos efectos, entonces, Mauricio intentó, siguió avanzando con el tema de las negociaciones, intentó llevarlo, mantuvo la cuestión viva en el ámbito regional, con el apoyo de la Unión Africana, y en el 2010, el Reino Unido, frente a las distintas presiones que estaba teniendo en su propio territorio, de distintos organismos, de distintas, por así decirlo, representaciones de la población de Chagos, y distintas acciones que estaban llevando a cabo ante los propios tribunales internos del Reino Unido, decidieron avanzar con otra estrategia. Acá podemos ver cuál es la estrategia que decidieron llevar, en donde se establece la creación, o se crea, mejor dicho, un área malética protegida alrededor del archipiélago de Chagos, con la excusa de mantener y proteger la cuestión, darle importancia a la cuestión medioambiental, pero cuyo fin último es evitar el reasentamiento de los antiguos residentes del archipiélago. Esto surge claramente de una nota de Colin Roberts, que luego fue el gobernador de facto de los británicos en las Islas Marcas. Se establece que la idea del gobierno británico de establecer un área malética protegida era la excusa, era la cuestión del lobby medioambiental, pero que en realidad lo que buscaban con esto era poner fin a cualquier reclamación de un reasentamiento sobre el archipiélago de Chagos y poder cortar absolutamente todo tipo de subsistencia para los habitantes que quieran vivir en el archipiélago. Estableciendo un área maletra protegida se impide la explotación de los recursos naturales de esa área. Mauricio entonces, al ver la creación de esta área maletra protegida en el 2010, avanza y lleva por medio de un arbitraje conforme a la Anexo 7 de la Comisión de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la cuestión justamente del área maletra protegida, en donde finalmente en el 2015 el Tribunal Arbitral determina que carece de competencia sobre las distintas presentaciones que hizo Mauricio, Mauricio trató de llevar también la cuestión de soberanía en este procedimiento, en donde el Tribunal Arbitral dijo que no tenía competencias para expedirse sobre la cuestión de soberanía, pero sí consideró que al establecer la zona marítima, la área maletra protegida, que rodeaba el archipiélago de Chagos, el Reino Unido había violado, había incumplido con sus obligaciones de conformidad a la condenada. Es decir, este fue, si quiere, uno de los primeros, una de las primeras victorias, por así decirlo, de Mauricio, muy leve, porque no pudo avanzar con su pretensión principal, que era la cuestión de la soberanía, claramente el Tribunal dijo que carecía de competencias para eso, pero por lo menos obtuvo el laudo en donde establece que el Reino Unido actuó en contra de las obligaciones de la Convención de Naciones Unidas para el Derecho de Estado. Frente a esto, frente a la presión cada vez mayor que estaba recibiendo el propio Reino Unido, como dijimos, en su territorio, pero a su vez el avance que estaba llevando a cabo Mauricio en la órbita internacional, vimos como en el 2004 intentó ir a la Corte, en el 2010 ya avanzó de manera directa con un arbitraje anexo 7, el Reino Unido entonces propuso avanzar en negociaciones sobre aspectos prácticos, aspectos de común acuerdo entre ambos estados y dejar la cuestión de soberanía para más adelante. Propone justamente un paraguas de soberanía. Las negociaciones proponen avanzar en las negociaciones sobre otros aspectos y dejar la cuestión de la soberanía hacia más adelante. Y aquí vemos, es una copia de la carta que establece, que responde Mauricio al Reino Unido frente a esta propuesta, esta proposición de negociar otras cuestiones, avanzar en otros temas y dejar la cuestión de soberanía de lado, en donde nos pone como ejemplo a la República Argentina, por ejemplo, pone como ejemplo negativo, diciendo que las conversaciones dentro del paraguas de soberanía, en el caso de Malvinas, lo único que llevaron fue a negociar todo menos la soberanía. Lo que queremos, dice Mauricio, justamente es negociar la soberanía. Lo otro, negociar lo otro, sin negociar la soberanía no nos interesa. Entonces, ahí, Mauricio cierra, por así decirlo, las conversaciones, las negociaciones con el Reino Unido, si el Reino Unido no se viene a hablar, no se viene a negociar el aspecto central. Está muy bien, negociemos todo el tema de pesca, negociamos el tema de recursos, de la protección ambiental, etcétera, pero no dejemos, no podemos dejar de lado el punto central, que es lo que nos interesa a nosotros. Siguiendo entonces con esta estrategia que venía desarrollando Mauricio paulatinamente, obteniendo los apoyos en los distintos ámbitos, vimos cómo obtuvo primero los apoyos regionales, luego comenzó a obtener los apoyos ya más a nivel internacional, más general, logró y trabajó y pudo obtener una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2017, recordó que la última no había sido la de 1965, sino que luego hubo dos resoluciones más, pero en la década del 70 fue la última resolución de la Asamblea General respecto a Mauricio. En el 2017 obtiene una nueva resolución, pero ya, en este caso, pidiendo y solicitando a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva. Es decir, podemos ver cómo el camino que fue realizando Mauricio hasta este momento fue, no fue ingreyendo porque comenzó directamente tratando de ir de manera contenciosa, pero luego bajó un poco el tono, fue por la cuestión arbitral con la manera protegida, luego intentó las negociaciones y luego avanzó con la propuesta de una opinión consultiva. Obtuvo este pedido, obtuvo la resolución con 94 votos a favor, 15 en contra y 65 abstenciones, en el cual la Asamblea General le solicita a la Corte que se expida sobre estas dos cuestiones y se completó conforme al derecho internacional el proceso de desconexión de Mauricio para 1968 y cuáles eran las consecuencias en virtud del derecho internacional de la continua administración del Reino Unido del archipiélago de Mauricio, del archipiélago de Chavos. No voy a entrar en análisis de la opinión consultiva ni mucho menos, simplemente mencionar que la respuesta de la Corte fue que la continua administración del archipiélago de Chavos constituye un hecho ilícito que implica responsabilidad internacional del Reino Unido y que además el Reino Unido tiene que poner fin, tiene la obligación de poner fin a la colonización del archipiélago de Chavos de manera consistente con el derecho de libre determinación de Mauricio. Es decir, la Corte en una opinión consultiva emite dos cuestiones muy precisas en el cual se puede entender como una victoria clara de Mauricio pero se quiere también como una victoria del derecho internacional por sobre la intransigencia de un Estado de una potencia colonial que trataba y trata de evitar la solución de esta disputa de cualquier manera. Con esta opinión consultiva entendiendo cuáles son los efectos jurídicos de una opinión consultiva la Asamblea General toma lo que dijo la Corte y emite una nueva resolución ya el 22 de mayo es decir tres meses después de la opinión consultiva en donde ya por 16 votos a favor y solo 6 en contra es decir en la primera resolución han obtenido 15 votos a favor del Reino Unido o sea en contra de la resolución en esta segunda ya con la opinión consultiva de la Corte solamente 6 Estados incluidos el Reino Unido mantuvieron el apoyo de dicha posición en esta resolución la Asamblea General establece de manera expresa que exige al Reino Unido entonces abandonar terminar con la administración colonial de la Chica y la Ocha y además le otorga un plazo para retirarse o sea para finalizar con esa administración y devolver el territorio a Mauricio para que pueda ejercer de manera completa su soberanía por supuesto el plazo pasó el Reino Unido no se retiró y aún continúa en dicho territorio ejerciendo de manera ilegal y contraria al derecho internacional su administración ahora bien con esa victoria con esa victoria que obtuvo Mauricio en la Asamblea General y en la Corte Internacional de Justicia esto le permitió luego comenzar a avanzar en otras cuestiones que tenían pendientes como la delimitación de los espacios marítimos en las distintas áreas y que eran producto que eran proyectados digamos del archipiélago directamente del archipiélago de Chavos por ejemplo justamente con Maldivas que se encuentra al norte del archipiélago de Chavos y sus espacios marítimos se solapan en distintos ámbitos específicamente la zona económica exclusiva entonces con esa victoria que obtuvo la Asamblea General luego la Corte y de vuelta en la Asamblea General en junio del 2019 Mauricio le notifica a Maldivas la decisión de someter esta controversia que tenían por sus espacios marítimos a un arbitraje conforme a anexo 7 de la Convema ambos estados llegan a un acuerdo y el 24 de septiembre entonces le informan al tribunal la intención de establecer una sala especial para que entienda sobre la cuestión a los dos meses siguientes el 18 de diciembre Maldivas presenta excepciones preliminares ante la sala por lo cual el tribunal pasa a analizar estas excepciones preliminares esas excepciones preliminares se basaban específicamente o expresamente sobre en dos cuestiones principales una que faltaba o que estaba pendiente o sea que decir que todavía no estaba de manera concreta la soberanía de Mauricio sobre archipiélago Chagos ya que había una disputa de soberanía así entendía Maldivas que había una disputa de soberanía con el Reino Unido por archipiélago Chagos y por otro lado que no se lo había llamado no era parte de este procedimiento el Reino Unido Maldivas consideraba que era un tercero indispensable en este procedimiento debido justamente a este primer argumento de que la disputa de soberanía sobre Chagos aún estaba vigente el 28 de enero pasado de este año el tribunal se expidió sobre las excepciones preliminares y copio acá tres hay cuatro la última está en la otra página cuáles fueron las decisiones del tribunal respecto a los argumentos de Maldivas para para que la sala no tenga no analice la cuestión de fondo la sala establece en primer lado en primera cuestión que la cuestión de la soberanía es decir que la disputa bilateral sobre soberanía haya sido llevada por una opinión consultiva o sea por el lado de una opinión consultiva y no desde la óptica de una cuestión jurisdiccional o si quiere desde la competencia jurisdiccional de la corte no implica no implica relevancia para la cuestión debido a la estrecha relación como dice con Marco entre descolonización y la soberanía es decir y esto lo vamos a ver después cuando hablen mis dos compañeros respecto a cuál es el rol de la asamblea general en materia de descolonización luego a su vez la propia sala establece que en los hechos es decir que el Reino Unido aún se mantenga de facto manteniendo su administración sobre el archipiélago de Chavos no afecta a la cuestión de que esa administración es ilegal y que esa administración debe ser puesta a su fin lo antes posible por eso dice que en opinión de la sala es inconcebible que el Reino Unido cuya administración sobre el archipiélago de Chavos conduce un acto ilícito de carácter continuado debe ser puesto a su fin lo más rápido posible es decir lo que hace la sala es tomar lo que dijo la corte en una opinión consultiva es decir en un procedimiento consultivo y plasmarlo en una sentencia judicial por parte del Tribunal Internacional una sala especial del Tribunal Internacional de Derecho de Tomar y sin irme sin explasarme mucho más ya robé bastante tiempo a modo de resumen podemos ver entonces el camino que fue realizando Mauricio para poder cumplir o para poder defenderse si quiere su posición jurídica muchos podrán decir bueno pero en realidad Mauricio no logró nada ya que el Reino Unido aún sigue en el archipiélago si bien eso es cierto también es cierto que Mauricio logró poner en la agenda internacional la cuestión del archipiélago de Chavos logró solventar y solidificar su posición jurídica logró fortalecer esa posición jurídica pero lo hizo en un camino que fue de menor a mayor si bien arrancó con la posibilidad de ir a una opinión a una cuestión contenciosa pero luego fue de menor a mayor fue logrando obtener los apoyos en los distintos ámbitos para avanzar en la defensa de sus derechos y una vez que logró tener una fortaleza suficiente en el ámbito internacional sobre sus derechos específicos sobre el archipiélago Chavos comenzó a avanzar sobre otras cuestiones para la defensa también de sus recursos es decir no lo hizo al revés no trató de avanzar sobre la defensa de sus recursos y luego avanzó en la defensa de su soberanía sino que utilizó la fortaleza jurídica que su estrategia fue de más de 30 años le otorgó para luego sí avanzar en la defensa de sus recursos y de sus ámbitos maítricos y la explotación y sus derechos de soberanía sobre los mismos por lo tanto me parece que el ejemplo de Mauricio es un ejemplo a considerar por supuesto no puede ser transpolable de manera directa a todos los casos de desorganización en todos los casos donde existe una disputa de soberanía claro está son cuestiones distintas hay cuestiones que no hay cuestiones geopolíticas que no hacen que sean dos cuestiones iguales pero si es un caso que debe ser tenido en cuenta debe ser analizado debe ser estudiado y sobre todo debe ser analizado a fondo no solamente los resultados sino el proceso que intenté rápidamente mencionar hoy aquí de cómo fue de a poco trabajando en los distintos ámbitos logrando los consensos logrando los apoyos pero nunca y sin perder de vista nunca su objetivo final que era el de recuperar el ejercicio de soberanía sobre el archipiélago de Chavo y luego a partir de ese punto avanzar en la defensa de sus intereses en la zona y de sus recursos naturales con esto doy por terminada mi presentación obviamente quedo abierto luego después a las intervenciones de los demás participantes y de las preguntas muchísimas gracias muchísimas gracias Facundo continuamos entonces con la disertación de Luciano Pesano sobre los poderes de la asamblea general en materia de descolonización en la sentencia del tribunal internacional de derecho del mar en el caso Mauricio Maldivas Luciano es maestra es abogado por la USES maestra en relaciones internacionales por la universidad nacional de Córdoba doctor en derechos y ciencias sociales por la misma universidad becaria postdoctoral del CONICET se desempeña como docente de grado y posgrado de derecho internacional miembro titular del Instituto de Derecho Internacional Público y de la integración en la Academia Nacional de Derechos y Ciencias Sociales de Córdoba miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica de Córdoba y miembro asociado de la ADI y Luciano ya está perfecto ya se ve muchas gracias buenas tardes a todos es un placer poder compartir algunas reflexiones sobre un tema que al menos a los oradores nos resulta tan fascinante así que reitero mi agradecimiento al doctor Godio por la invitación a compartir este panel y traer un tema que los primeros comentaristas de esta sentencia que es tan interesante en la sala especial del Tribunal Internacional del Derecho del Mar no han destacado lo suficiente es probablemente porque se trata de una sentencia muy rica en otras áreas del derecho que inclusive traen algunos cuestionamientos respecto de la vigencia o necesidad de reinterpretación del principio del oro monetario el valor de las opiniones consultivas pero aquí nos vamos a centrar exclusivamente en la cuestión de los poderes de la Asamblea General en materia de descolonización un tema que venimos trabajando desde hace varios años y podemos decir desde que antes los tribunales internacionales tomaran esta cuestión y convalidaran en gran parte el trabajo que veníamos haciendo cuando nosotros hablamos de los poderes de la Asamblea General en materia de descolonización por supuesto siempre vamos a partir de la Carta de las Naciones Unidas y vamos a ver que la Carta no le va a asignar funciones específicas a la Asamblea General en materia de descolonización y eso tiene un sentido que todos conocemos la Carta no contiene mayores disposiciones en materia de descolonización más allá de la llamada declaración relativa a los territorios no autónomos en el capítulo 11 y esa enumeración de ciertos deberes de aquellos estados que tienen el encargo de administrar otros territorios donde en ningún momento se piensa en poner fin a esa situación ni tampoco que el objetivo de esa administración de los territorios sea la independencia como si lo es por ejemplo en el caso del régimen internacional de la administración fiduciaria que la propia Carta establece en el capítulo siguiente sin embargo no podemos negar que las obligaciones del artículo 73 fueron el punto de partida para que la propia Asamblea General se fuera apropiando de ciertas funciones en materia de descolonización pero esa actitud de la Asamblea General no está infundada dado que va a surgir en la práctica de la organización como una interpretación de esos amplísimos poderes que tiene la Asamblea General en virtud del artículo 10 cualquier cuestión dentro de los límites de la Carta en la medida en que la situación de los territorios no autónomos está dentro de los límites de la Carta cae dentro de las competencias de la Asamblea General y particularmente de una de las obligaciones del artículo 73 que es una obligación que nosotros lo vemos a priori parece de carácter procedimental que es la que se encuentra en el inciso del artículo 73 que es la relativa a la información que deben brindar las potencias administradoras respecto de los territorios no autónomos y fue a partir de esta obligación que la Asamblea General creó sucesivos órganos encargados de recibir y procesar esa información hasta que finalmente esa tarea le fue confiada al comité especial para la aplicación de la declaración sobre la concesión de independencia de los países y pueblos coloniales el llamado comité de los 24 o comité de descolonización que va a ser creado como consecuencia de aquella histórica resolución 1514 en 1960 y que tanta gravitación tuvo en el razonamiento de la Corte de la Ración de Justicia en la opinión consultiva de 2019 respecto a Mauricio entonces va a ser la Asamblea General la que en la práctica va a asumir esas responsabilidades no solo a partir de la obligación del artículo 73 sino principalmente a partir de la resolución 1514 que con toda justicia es conocida como la Carta Magna de la descolonización y que su aplicación también va a confiar a un órgano subsidiario y a sí misma en el ejercicio de sus poderes generales pero además de las funciones tan importantes en materia de proclamación de ciertos principios como es la resolución 1514 y el valor que va a tener de cristalizar normas constitucionales como lo va a reconocer la propia Corte la Asamblea General ha firmado su poder en materia de descolonización en varias de las resoluciones y aquí les marco tres resoluciones como son las 742 de 1541 y las 2870 tanto las 742 como las 1541 son las que contienen las famosas listas de factores que deben ser tenidos en cuenta en respecto de la situación de los territorios es decir para saber si existe o no existe el deber de informar conforme al artículo 73 inciso E una manera muy sutil que tiene la Asamblea General de indicar la existencia o no de un territorio no autónomo función que la Asamblea General se va a comenzar a reservar para sí es decir no es la potencia administradora la que va a decidir si existe o no esa obligación sino que es la Asamblea General la que va a indicar cuándo existe esa obligación de transmisión de información y de facto cuándo va a existir un territorio no autónomo al cual le va a resultar aplicable tanto el capítulo 11 de la carta como principalmente la resolución 1514 y esto lo va a poner claramente en negro sobre blanco en la resolución 2870 la resolución 2870 en 1971 de la Asamblea General va a decir que a menos que exista una decisión de la Asamblea General subsiste la obligación de transmitir la información es decir el territorio de que se trata es un territorio no autónomo sujeto al capítulo 11 de la carta a la resolución 1514 y a las obligaciones de los estados en materia de descolonización y no se trata solamente de resoluciones de aquella época digamos dorada de la descolonización sino que ese poder de la Asamblea General se reafirma anualmente la última vez en la resolución 75 102 de diciembre de 2020 que seguramente se va a renovar en una resolución del 76º periodo de sesiones de la Asamblea General que está comenzando este mes es decir sobre todo teniendo en cuenta que la Asamblea General ya proclamó el presente diseño como el cuarto diseño para la eliminación del colonialismo la Asamblea General ha reclamado para sí y ha afirmado la existencia de poderes en materia de descolonización y estos poderes pueden derivarse de la carta de las Naciones Unidas y de la propia práctica de la organización y esto es una cuestión que varios autores venían sosteniendo desde hacía mucho tiempo apoyados por algunos estados principalmente aquellos nacidos del proceso de descolonización o bien que tienen cuestiones coloniales pendientes pero no había recibido un gran apoyo en la jurisprudencia internacional más allá de ciertos pasajes en las opiniones consultivas de Namibia de 1971 y del Sahara Occidental de 1975 donde la Corte Internacional de Justicia ya comienza a insinuar que los poderes de la Asamblea General en materia de descolonización no pueden ser desconocidos por las potencias administradores ni por los estados involucrados pero va a ser de manera decisiva afirmado este poder en la opinión consultiva sobre Chagos cuyos antecedentes están de manera tan brillante nos contó Facundo hace unos instantes la Corte Internacional de Justicia no me quiero extender sobre esto para poder llegar bien a a la sentencia de la Sala Especial del Tribunal de Derecho del Mar pero la Corte Internacional de Justicia va a señalar en varios pasajes numerosos pasajes de la opinión consultiva el papel crucial de la Asamblea General en materia de descolonización y esto lo va a hacer de de dos maneras tanto en la discusión sobre la competencia su propia competencia para emitir la opinión consultiva así como la admisibilidad de la solicitud de la Asamblea General y también sobre el fondo de la cuestión en la primera cuestión para poder responder al argumento de que lo que se le estaba sometiendo a la Corte era en realidad una controversia bilateral disfrazada de una cuestión de descolonización para poder pasar por el procedimiento consultivo y así obviar la regla del consentimiento para el sometimiento a un proceso judicial la Corte va a responder que más allá de que puede existir una controversia bilateral la cuestión que se le somete es una cuestión en materia de descolonización que cae dentro de las competencias de la Asamblea General que la Asamblea General tiene este papel crucial en materia de descolonización cuando la Corte nos está diciendo que la Asamblea General tiene un papel crucial en materia de descolonización es porque es el órgano internacional más adecuado en materia de descolonización que lo ha demostrado no solamente dictando normas como va a ser el caso de la resolución de 1514 y ya cual fuera el efecto que tienen esas resoluciones que en el caso puntual de 1514 la propia Corte va a decir en la misma opinión consultiva que cristaliza el derecho constitucional en materia de libre determinación e integridad territorial sino que es lo que y esto es lo que más nos interesa a nosotros que supervisa el cumplimiento de las obligaciones de los estados previstas donde esto es muy interesante también porque algunos autores al tratar esta cuestión se quedan con la problemática de si la Asamblea General puede crear o puede dictar resoluciones obligatorias y la Corte en ningún momento le reconoce ese poder que sabemos la Asamblea General no tiene más allá de las de la interacción de las resoluciones con la costumbre y la posibilidad como si la Corte lo va a plantear que se produjo un efecto cristalizador de la costumbre a través de una resolución de la Asamblea como la 1514 lo central de la cuestión a mi entender no se trata de ese poder en cuanto a creación de obligaciones sino del poder de supervisión del cumplimiento de obligaciones que nacen de otras fuentes que no son discutidas en este caso la propia Corte nos va a decir que esas obligaciones de los estados cuya supervisión corresponde a la Asamblea General nacen de la Carta particularmente del artículo 73 y de la práctica internacional es decir esas obligaciones tienen un origen tanto convencional en la Carta como constitucionario no significa que la Asamblea General cree una obligación para los estados lo que va a hacer la Asamblea General y lo que puede hacer la Asamblea General de acuerdo lo que conoce la propia Corte es supervisar que esas obligaciones se cumplen ¿por qué? porque es el órgano encargado de la supervisión del proceso de descolonización es por eso que cuando va a analizar el fondo del asunto y qué valor van a tener esas resoluciones a partir de la resolución 2066 que mencionaba Facundo la Corte va a decir que al invitar al Reino Unido que cumpliera con sus obligaciones internacionales no creó la Asamblea General sino que tienen el derecho internacional durante el proceso de descolonización la Asamblea General actuó en el marco de la Corte y probablemente el pasaje más importante esto lo venimos diciendo desde desde 2019 nada más que es tan rica la opinión consultiva de la Corte una opinión consultiva que para muchos era inesperada no solo por el resultado sino también por el contenido nosotros sabemos que la Corte Nacional de Justicia suele utilizar un lenguaje lo más diplomático posible que en este caso la Corte parece haber recurrido a un lenguaje un poquito más fuerte y sin duda más acorde al derecho internacional el párrafo 179 que para mí al menos es crucial en esta materia porque va a decir la Corte claramente al referirse a las consecuencias jurídicas de la presencia del Reino Unido en Chagos no obstante tratarse de un hecho ilícito como claramente lo dice la Corte va a decir que corresponde a la Asamblea General de las Naciones Unidas en el ejercicio de sus funciones con respecto a la descolonización determinar las modalidades necesarias para garantizar la conclusión del proceso de descolonización de Mauricio la Corte no dijo que la Asamblea General puede recomendar el artículo 10 que puede instar que puede exhortar sino que la Asamblea General tiene la función de determinar la modalidad necesaria para garantizar la descolonización de Mauricio y eso incluye que el Reino Unido termine con su administración lo dice la Resolución 1514 ponga fin a su presencia colonial en el archipiélago de Chavos la Asamblea General va a ejercer esta competencia a través de la Resolución 73295 a la que también hacía referencia Facundo y por supuesto sabemos que ya transcurrió con creces el plazo de seis meses sin que se haya cumplido al menos en lo que al Reino Unido respecta ha habido algunos avances en otros el último eh de la Unión Postal Universal que la Unión Postal Universal cumpliendo el párrafo seis de la Resolución 73295 eh ya emitió una una recomendación de no reconocer los sellos postales emitidos por el llamado territorio británico del Océano y con esta con este estado de cosas y con estas determinaciones jurídicas que hace la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva ahora vamos a llegar a la sentencia de la Sala Especial del Tribunal Internacional de Derecho del Mar que en virtud de lo dispuesto por el artículo quince párrafo cinco del Estatuto del Tribunal las sentencias de la Sala se consideran sentencias del Tribunal la sentencia se dedica a los párrafos doscientos dieciséis a doscientos treinta a analizar esta cuestión de las resoluciones de la Asamblea General y el valor jurídico que pueden llegar a tener en esta cuestión y aquí es algo muy interesante porque si bien ya había varias consideraciones como las que acabamos de mencionar que hace la Corte en la opinión consultiva lo que va a tener agregado en esta sentencia es que también está el análisis de la resolución setenta y tres doscientos cinco que hizo la Asamblea General con en relación a las determinaciones que hace la Corte en su opinión consultiva y lo primero que nos va a decir la Sala es recordar que la Corte Internacional de Justicia enfatizó las funciones de la Asamblea General en materia de escolarización al señalar esto lo que hace la Sala es destacar que la importancia ese rol crucial de hecho va a citar ese pasaje de la opinión consultiva de la sentencia en el artículo perdón en el párrafo doscientos veintiséis de la sentencia está diciendo la Sala que está este rol crucial de la Asamblea General en materia de escolarización no es cuestionable y tiene que ser tenido en cuenta al momento de realizar determinaciones de derecho como la que se le solicitaba a la propia Sala la Sala va a hacer algunas consideraciones teóricas respecto de la falta de fuerza vinculante de las resoluciones de la Asamblea General pero el análisis parece un poco desconectado en ese sentido porque después no va a decir si estas resoluciones tienen o no fuerza vinculante en realidad lo que va a hacer hincapié es como estamos planteando en esta exposición en las funciones de la Asamblea General en materia de escolarización porque inmediatamente después va a decir que se le ha confiado a la Asamblea General tomar los pasos necesarios para la descolonización de Mauricio y ahí lo va a decir de una manera muy interesante porque va a decir a la luz de las funciones generales de la Asamblea General en materia de descolonización y de la tarea específica de la descolonización de Mauricio que le fue confiada va a ser a la luz de estas funciones que la resolución 73.295 va a ser relevante para analizar el estatus jurídico del archipiélago de Chávez es por eso que no es la cuestión de la discusión del valor jurídico de las resoluciones de la Asamblea General lo que mueve el razonamiento de la sala sino las funciones de la Asamblea General en materia de descolonización por eso lo que va a considerar respecto de la resolución 73.295 y puntualmente del párrafo 3 que es el que citaba Facundo respecto de que la Asamblea General exige que el Reino Unido retire su administración colonial del archipiélago de Chagos es que esta exigencia es una de las modalidades a las cuales se refería la Corte Internacional de Justicia en el párrafo 179 de la opinión consultiva para asegurar la terminación de la descolonización de Mauricio lo que hace la sala especial del tribunal con esto es confirmar esta idea tan importante y tan clara que nos va a plantear la Corte Internacional de Justicia respecto a esta idea de las modalidades es la Asamblea General la que tiene la competencia para determinar las modalidades de la descolonización esto significa que sus resoluciones en materia de descolonización son per se obligatorias no pero al dar la Asamblea General la orientación de la modalidad del cumplimiento de la obligación lo que está haciendo es diciéndole a los estados particularmente a las potencias de administrador pero no solamente a las potencias de administrador y esto es algo muy interesante porque es lo que va a plantear en el párrafo 180 de la opinión consultiva la propia Corte respecto de las obligaciones de los demás estados de cooperar con la organización para completar la descolonización de Mauricio para el cumplimiento de las obligaciones de los estados en virtud del derecho internacional cuando la Asamblea General aprueba una resolución dirigida a los estados particularmente a las potencias administradoras indicándole cómo tiene que proceder a la descolonización de determinado territorio no le está creando una nueva obligación sino que en ejercicio de sus funciones en materia de descolonización le está indicando cuál es la modalidad en la que tiene que proceder a dar cumplimiento a obligaciones que ese estado tiene en virtud del derecho internacional en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas en materia de descolonización que han ido naciendo al amparo de la propia organización y en la cual las asambleas general tuvo un rol importante en su creación pero esas normas han nacido como nacen las normas del derecho internacional no porque sus resoluciones resulten obligatorias y en eso fue muy claro la Corte al decir que lo que hace la asamblea general en sus resoluciones es recordar obligaciones que existen en virtud del derecho internacional pero precisamente porque tiene poderes en materia de descolonización si puede indicar las modalidades de cumplimiento de esas obligaciones dicho en otros términos aunque la resolución no sea per se obligatoria el Estado está obligado a cumplirla porque está obligado en virtud del derecho internacional a cumplir sus obligaciones y el único que le puede indicar cómo se cumplen esas obligaciones en virtud del derecho internacional es la asamblea general y esto por supuesto tiene consecuencias muy interesantes en otros procesos de descolonización como lo decía Facundo y si lo pensamos en algún proceso de descolonización que nosotros conozcamos que la asamblea general diga que la forma de resolver una cuestión colonial es a través de negociaciones entre dos Estados la asamblea general nos está diciendo cuál es la modalidad de resolver esa situación colonial eso significa que esos Estados están obligados a negociar no porque la asamblea general lo esté diciendo sino porque están obligados a poner fin al colonialismo en ese territorio en particular lo que han hecho estos tribunales más allá de las discusiones respecto a la competencia que me imagino el siguiente orador va a explorar esas cuestiones es reafirmar estos poderes de la asamblea general en materia de descolonización y es por eso que esta situación es de tanto interés para todos los que perseguimos el ideal del fin del colonialismo y también la unidad del orden jurídico y la defensa del derecho internacional eso es todo lo que quería compartir con ustedes muchas gracias muchísimas gracias Luciano damos entonces paso a la disertación de Eduardo de Eduardo Jiménez disculpen que estoy leyendo y no disculpen que no veía Eduardo Jiménez Pineda es graduado en derecho por la Universidad de Córdoba España máster en estudios europeos por la Universidad de Sevilla doctor en derecho mención internacional por la Universidad de Córdoba profesor de derecho internacional público por la Universidad de Córdoba además hay realizado durante nueve meses la beca de la Nippo Foundation sobre arreglo de controversias en el Tribunal Internacional de Derecho del Mar así como estancias de investigación en el Max Planck Institute de Heidelberg en la Academia de Derecho Internacional de la Haya y en King's College de Londres cuenta con diversas publicaciones en revistas capítulos de libros sobre tribunales internacionales injusticias de arbitraje internacional derecho del mar derecho a la Unión Europea y derechos humanos Eduardo el micrófono es todo tuyo muchas gracias y buenas tardes a todos para mi un inmenso honor haber sido invitado a participar en este seminario de la prestigiosa facultad de derecho de la Universidad de Buenos Aires que espero poder conocer presencialmente cuando la situación lo permita y les agradezco enormemente la invitación y en particular quiero hacer público mi agradecimiento al profesor Leopoldo Godio por la iniciativa de convocar este seminario ha sido un placer escuchar a Facundo y a Luciano y aprender otra visión de esta controversia y dado que ellos han abordado desde dos perspectivas distintas que yo creo que se complementan muy bien esta cuestión de la descolonización yo me voy a centrar en la competencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre controversia no estrictamente relativa a la interpretación o aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ahora explicaré por aquello de no estrictamente relativa a la interpretación o aplicación de la Convención lógicamente con especial énfasis en esta sentencia que nos ocupa sobre excepciones preliminares en el caso entre Mauricio y Maldiva por tanto voy a estructurar mi intervención en tres apartados principales en primer lugar voy a abordar un poco la competencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar la competencia material del Tribunal Internacional del Derecho del Mar en general luego voy a poner de manifiesto cómo ha interpretado el Tribunal su competencia para conocer de esta controversia entre Mauricio y Maldiva como la ha resuelto en el caso de estos dos estados y por último modo de consideraciones finales pues voy a tratar de plantear en la misma línea que los que me han precedido en el uso de la palabra si estamos o no ante un precedente jurisdiccional o ante un ejemplo a seguir en otros supuestos de descolonización pues bien en cuanto a la competencia del Tribunal Internacional de Derecho del Mar voy a ser sintético porque esto doy por hecho que se conoce en general viene establecida en la sección segunda de la parte 15 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y en particular en el artículo 288 de la Convención que dispone que cualquiera de los tribunales previstos en esta parte que son la Corte Internacional de Justicia el Tribunal Internacional del Derecho del Mar o los tribunales arbitrales que la propia convención prevé en su anexo séptimo y octavo será competente para conocer de las controversias relativas a la interpretación o la aplicación de esta convención interpretación o aplicación de la convención por tanto está circunscribiendo la competencia material del tribunal a las controversias que verse sobre el articulado de la Convemar en la misma línea el artículo 21 del Estatuto del Tribunal Internacional del Derecho del Mar abunda en la definición de la competencia material del tribunal al establecer que la competencia del tribunal se extenderá a todas las controversias y demandas que le sean sometidas de conformidad con esta convención y a todas las cuestiones expresamente previstas en cualquier otro acuerdo que confiera competencia al tribunal de este modo cabe advertir como la redacción del estatuto del tribunal es más amplia a priori que es la definición de la competencia material del tribunal que se hace en el artículo 288 de la convención en todo caso está claro que las controversias sobre la interpretación o aplicación de la convención no plantean mayores dificultades con relación a la jurisdicción del tribunal piénsese por ejemplo en una controversia en la que se dilucida la licitud o ilicitud del arresto de un buque está claro que el tribunal va a tener jurisdicción para conocer de la misma por ejemplo como ha ocurrido en el caso del Nostar entre Italia y Panamá sin embargo la determinación de la competencia material del tribunal en aquellos casos en los que estamos en controversias que denominamos mixtas es mucho más controvertida mucho más compleja controversias mixtas son aquellas en las que se dilucida una cuestión de derecho del mar como por ejemplo una delimitación de fronteras marítimas pero en las que está inmersa está ínsita otra cuestión que no es estrictamente relativa al derecho del mar como por ejemplo la de la soberanía territorial además de ser este justamente el caso entre Mauricio y Maldiva una cuestión exclusivamente en principio de derecho del mar que es la delimitación de los espacios marítimos entre los estados pero esa delimitación esa cuestión de derecho del mar está condicionada por una cuestión que escapa al derecho del mar exclusivamente como es la soberanía territorial ya digo que además de este caso entre Mauricio y Maldiva se han llevado ante los tribunales internacionales otras controversias con similar carácter mixto como la de la zona marina protegida de Chago a la que antes hacía alusión Facundo también entre Mauricio contra en aquel caso el Reino Unido o por ejemplo la controversia que está ahora pendiente entre Ucrania y Rusia donde se dilucidan cuestiones de derecho al mar pero también están muy condicionadas por la cuestión de la soberanía desde una perspectiva teórica en lo que se refiere a esta controversia mixta aunque no son estrictamente controversias sobre la interpretación o aplicación de la convención son controversias más amplias resulta en mi opinión difícil asumir que lo más apropiado lo más ajustado al objeto y fin del tratado interpretando la convención sea excluir de plano este tipo de controversia es evidente por otra parte que como es sabido no era la intención de los negociadores de la CONMEMAR crear un tribunal paralelo a la Corte Internacional de Justicia tampoco estaban tratando de crear una corte universal como la Corte Internacional de Justicia pero en ese planteamiento cabe preguntarse que si dos estados parten la convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar están de acuerdo en que una controversia se someta al Tribunal Internacional del Derecho del Mar y el texto de la convención como he tratado de poner el manifiesto con el artículo 288 no excluye tal posibilidad porque no puede el Tribunal Internacional del Derecho del Mar conocer de dicha controversia sobre la convención porque el tribunal entra a conocer sobre una controversia relativa a la interpretación de la aplicación de la convención por ejemplo la delimitación marítima en la que incidentalmente puntualmente se está viendo también una cuestión de soberanía territorial en este punto y antes de entrar en la interpretación concreta de su competencia que el tribunal hizo en la controversia entre Mauricio y Maldiva es interesante poner de manifiesto la interpretación amplia que el tribunal de Hamburgo ha hecho en general de su jurisdicción aunque sobre esta cuestión me remito a la fantástica obra colectiva coordinada por los profesores laborías y godios sobre la jurisprudencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar cabe recordar que el único caso el único asunto de fondo en el que el tribunal se ha declarado sin jurisdicción fue el de la controversia del buque Luisa entre San Vicente y la Granadina contra España por lo tanto estamos ante un tribunal que atrae pocos casos ahora en el aniversario del 25 aniversario se puede observar y estudiar que históricamente ha traído pocas controversias de fondo y por tanto el tribunal suele interpretar en sentido amplio su jurisdicción declarándose competente para conocer de los asuntos que se le someten bien con este planteamiento en mente teniendo en cuenta que estamos ante un tribunal que en general interpreta ampliamente su jurisdicción y que estamos ante una controversia de carácter mixto por tanto hay un aspecto en el que es controvertido que el tribunal pueda o no entrar a conocer de la misma nos vamos a centrar en la competencia del tribunal en esta controversia particular de delimitación marítima entre Mauricio y Maldí como también ha puesto el manifiesto Facundo Mauricio inicialmente había sometido esta controversia a un arbitraje conforme a la Nesos 7 de la convención sin embargo en el transcurso de las consultas con el presidente del tribunal internacional del derecho al mar para conformar el tribunal arbitral ambos estados Mauricio y Maldiva estuvieron de acuerdo en la conclusión o celebración de un compromiso para someter esta controversia a una sala especial compuesta por nueve magistrados del tribunal internacional del derecho al mar por tanto aunque hubo un acuerdo entre los estados manifestado en ese compromiso puede resultar llamativo que sin embargo con posterioridad Maldiva planteara cinco excepciones preliminares a la jurisdicción del tribunal porque en un primer momento estaba de acuerdo en la sumisión de la controversia en el sometimiento de la controversia al tribunal por tanto Maldiva planteó cinco excepciones preliminares a esa jurisdicción del tribunal y también excepciones a la admisibilidad de la demanda planteada por Mauricio yo me voy a centrar en las dos excepciones preliminares que guardan relación con la cuestión de la soberanía la primera excepción preliminar era relativa a la condición de tercera parte indispensable del Reino Unido aquí creo que tenemos un diferente término procesal en España y en Argentina por lo que me ha parecido escuchar en España aludimos a ese principio como el principio del oro amonedado o litio y consorcio o pasivo necesario y era lo que planteaba Maldivas contra la pretensión de Mauricio en palabras de esta sala especial del tribunal si existiera una controversia respecto de la soberanía sobre el archipiélago de Chagos entonces Reino Unido podría ser considerado como un tercero indispensable y ese principio al que estaba haciendo alusión del oro amonedado impediría a la sala ejercer su jurisdicción por tanto al estar esta cuestión tan estrechamente vinculada a la cuestión de la soberanía que es la que nos tiene reunidos en el día de hoy la sala consideró pertinente estudiar conjuntamente ambas excepciones preliminares aquí viene la cuestión principal que es la segunda excepción preliminar a la jurisdicción que se fundamentaba en la controversia sobre la soberanía respecto del archipiélago de Chagos y aquí está para mí desde mi punto de vista la aportación más interesante del tribunal en esta sentencia y una de sus hitos en estos años de recorrido del tribunal porque como luego abundaré para mí estamos ante una sentencia histórica del tribunal de Hamburgo ante todo la sala declaró con relación a ese laudo que antes había dictado un tribunal arbitral que ese tribunal arbitral no había reconocido al reino unido como estado ribereño respecto del archipiélago de Chagos y también es muy interesante ver como la sala como el tribunal de Hamburgo se posicionó respecto de la opinión consultiva a las que han aludido mis compañeros paradójicamente bueno de una manera muy muy clara puso de manifiesto que el hecho de que fuese una opinión consultiva la resolución de la corte internacional de justicia no significa que no puedan derivarse de ello implicaciones para la cuestión disputada de la soberanía la corte en esa opinión consultiva como como ha puesto el manifiesto Facundo ya había determinado que la administración por el reino unido del archipiélago de Chagos es un acto ilegal de carácter continuado que da lugar a su responsabilidad internacional y que debe ser terminado tan rápidamente como sea posible pues respecto de esas conclusiones el tribunal internacional de derecho en mar las acoge las hace suyas declarando que esas conclusiones tienen inequívocas implicaciones para la pretensión del reino unido de soberanía sobre el archipiélago de Chagos por tanto la sala declara que las determinaciones de la corte pueden ser interpretadas en el sentido de sugerir la soberanía de Mauricio sobre el archipiélago de Chagos y que el proceso de descolonización tiene aún que interpretarse aunque el tribunal pues pudiera pensarse o interpretarse que en realidad está siguiendo simplemente la jurisprudencia de la corte no es menos cierto que no es lo mismo la declaración valiente que hizo la corte internacional de justicia en un dictamen consultivo que darle el valor de una sentencia jurisdiccional como ha hecho el tribunal internacional de derecho al mal en esta sentencia llega a afirmar la sala que las conclusiones de la corte en la opinión consultiva de Chagos son vinculantes y así actúa en consecuencia por tanto la sala concluyó que es inconcebible que el Reino Unido pueda tener intereses jurídicos en permanente disposición sobre la delimitación de los espacios marítimos alrededor del archipiélago de Chagos y al excluir que el Reino Unido fuera una tercera parte indispensable procedió a resolver esta segunda excepción preliminar así la sala consideró que del conjunto de los argumentos anteriores se deduce un fundamento suficiente para concluir que Mauricio puede ser entendido como el Estado ribereño respecto del archipiélago de Chagos para el propósito de la delimitación de una frontera marítima incluso esto es muy importante incluso antes de que el proceso de descolonización sea completado por tanto en opinión del tribunal y tal como se ha llevado a cabo la interpretación del tribunal con independencia de la situación de facto que se da en el archipiélago de Chagos a juicio del tribunal Mauricio es el Estado soberano y por tanto así pasa a conocer la delimitación de sus espacios marítimos entre los que se incluye el archipiélago de Chagos con independencia de que se haya completado o no por el momento la descolonización por parte del Reino Unido abunda la sala en que la reputación de Mauricio como Estado ribereño es congruente con las determinaciones tanto del laudo arbitral anteriormente mencionado como de la opinión consultiva de la Corte y por todo ello la sala resolvió que Mauricio era el Estado ribereño o es el Estado ribereño respecto de Chagos en el sentido de los artículos 74 y 83 de la convención que como saben son los reguladores de la delimitación de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental respectivamente por tanto por ocho votos contra uno determinó que tiene jurisdicción para conocer de la controversia sobre la delimitación marítima entre Mauricio y Maldiva delimitación que ya se dilucidará en la fase relativa al fondo de la controversia por tanto a modo de consideraciones finales ¿puede constituir esta sentencia un precedente para futuras controversias en las que esté pendiente un proceso de descolonización? pues esa es la gran pregunta yo creo que más que esta sentencia en particular el íter procesal el recorrido la estrategia procesal que tan hábilmente y tan tan preparadamente o premeditadamente ha recorrido Mauricio durante las últimas décadas son las que le han llevado a la posición en la que está ahora de tener una sentencia de un tribunal internacional sumada a la opinión consultiva de la corte y a las resoluciones de la asamblea general que reconocen su soberanía respecto del archipiélago de Chavo a mi juicio en lo que respecta al tribunal de Hamburgo pues entiendo y soy un estoy bastante convencido de que ha tomado una posición muy valiente el tribunal y no ha dudado en rechazar el oro amonedado de Reino Unido y en considerar a Mauricio como el estado ribereño el tribunal pone en valor la opinión consultiva de la corte reconociendo sus implicaciones para esta controversia cabe preguntarse que hubiera hecho la corte internacional de justicia si esta misma controversia le hubiera sido sometida a la corte en vía de jurisdicción y no en vía de opinión consultiva quizá la corte no hubiera sido tan valiente como yo entiendo que ha sido el tribunal me pega que no hubiera sido tan valiente y por ello en la medida en que esta sentencia afirma la ilicitud de la ocupación de este territorio pendiente de descolonización inadmite ese litisconsorcio pasivo necesario de la potencia administradora Reino Unido y reconoce efectos incluso a una opinión consultiva considero que estamos ante una decisión histórica del tribunal e insisto en esa idea de que el tribunal podría haber optado por una posición mucho más cómoda y haberse declarado sin competencia para conocer de la cuestión de la soberanía territorial esto justamente es lo que ha hecho el tribunal arbitral que está conociendo de la controversia entre Ucrania y la Federación de Rusia a la que antes hacía alusión que en laudo sobre secciones preliminares se ha declarado sin competencia y ha pedido que Ucrania le someta una nueva demanda una reformulada en la que excluya la cuestión de la soberanía sobre la península de Crimea en cambio este tribunal si ha dado un paso muy importante para la culminación de esta descolonización queda por ver en fin si este recorrido ante los tribunales internacionales porque hay que tener en cuenta que Mauricio ha llevado su pretensión ante un tribunal arbitral ante la Corte Internacional de Justicia y ante el Tribunal de Hamburgo puede ser un ejemplo a seguir por otros estados en situaciones similares y en otras descolonizaciones aún pendientes cuestión sobre la que estaré encantado de conversar en los próximos minutos muchas gracias por su atención Muchísimas gracias Eduardo entonces pasamos ahora a la segunda sección de comentarios a cargo de la doctora María Alejandra Estica quien es abogada máster en cooperación en desarrollo y acción humanitaria y doctora en ciencias jurídicas por la Universidad Nacional de Córdoba profesora titular de derecho internacional público por la misma universidad miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Internacional y miembro titular del Instituto de Derecho Internacional Público y de la Integración de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba miembro asociado de la Ailadi Alejandra Muy buenas tardes a todos un gusto compartir con ustedes esta jornada mi especial agradecimiento al Instituto Gioja al profesor Leopoldo Godio por esta iniciativa y bueno a todos los participantes por supuesto que no hay jornada sin participantes sin asistentes y demás bueno todo un desafío para mí tratar de rescatar algunas ideas que se han vertido que han vertido los expositores que me han precedido todos tienen un hilo conductor ¿no es cierto? que surge a partir de las distintas herramientas de las que se vale un pequeño estado insular como es Mauricio que echa mano de distintos instrumentos que le acerca el derecho internacional público y tratar de ver si esos instrumentos que utilizó y esos procesos que siguió pueden ser replicados pueden ser utilizados en otras circunstancias para otros casos pendientes de resolución su situación colonial en primer lugar entonces vamos a rescatar algunas de las algunas de las ideas vertidas por el profesor Facundo Rodríguez quien se centró ¿no es cierto? en el proceso de descolonización de Mauricio destacando ¿no es cierto? detalladamente cuál ha sido ese ese devenir en el tiempo ¿no es cierto? y y cómo cómo han sido esos esos acuerdos a los que se han ido arribando pero finalmente me interesa destacar al menos provisoriamente algunas cuestiones él señalaba que la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia donde se afirma ¿no es cierto? que el Reino Unido incurre en un hecho ilícito internacional y que por lo tanto esto daría lugar a su responsabilidad internacional y por otro lado que sería de aplicación el principio de libre determinación de los pueblos es una victoria del derecho internacional con lo cual nosotros coincidimos ¿no es cierto? ahora bien desde un punto de vista de nuestros intereses nacionales festejamos ¿no es cierto? lo que sea lo que la Corte Internacional de Justicia ha afirmado en su opinión consultiva pero claro justamente el punto de análisis radica en ese valor en el valor jurídico de esa opinión consultiva cuando nosotros sabemos que según surge de la Carta de Naciones Unidas y del Estatuto de la Corte no son vinculantes y ello máximo en cuando en el fondo se está planteando una cuestión de una controversia de soberanía y uno de los estados no ha prestado su consentimiento siendo que el consentimiento es fundamental a los fines de el sometimiento a una jurisdicción internacional en este caso como sería el Tribunal Internacional de Justicia por supuesto que no sería necesario porque estamos frente a una opinión consultiva solicitada por Asamblea General dentro del marco de sus competencias y demás pero esto pone en tensión ¿no es cierto? y podría llevar a una confusión a algún a los estudiantes de derecho internacional o incluso ¿no es cierto? en este marco de desarrollo progresivo a ver bueno pero ¿cuál es la situación en esto? porque por un lado ¿no es cierto? nosotros tenemos una opinión consultiva que no es vinculante pero a su vez le estamos asignando un valor y esa opinión consultiva nos está diciendo que un estado está incurriendo en responsabilidad internacional entonces ese creo que es un punto importante en el que debemos detenernos puesto que el tribunal la sala especial del tribunal internacional de derecho del mar como han señalado quienes me han precedido lo tomó casi en términos de una sentencia si nosotros nos ceñimos al párrafo 203 de la sentencia sobre excepciones preliminares allí la sala especial hace una distinción un tanto sutil y que merecería un estudio en particular porque dice no es jurídicamente obligatorio pero debido a la autoridad al poder digamos ya que ha sido digamos para su pronunciamiento se hace el el principal órgano judicial de naciones unidas ha ha seguido un procedimiento tan tan estricto tan tan pormenorizado además estaríamos frente a una situación casi comparable a una sentencia internacional entonces es una delgada línea que quizás digamos está poniendo en entredicho esa premisa que nosotros veníamos sosteniendo ¿no es cierto? que las opiniones consultivas no eran vinculantes que no podían resolver disputas o controversias internacionales etcétera etcétera entonces ese es un un punto en el que en el que debemos reparar y por otro lado tendríamos ¿no es cierto? en cuanto a su posible transferencia a otros casos similares y esto nos lleva inexorablemente a pensar en en el caso de las Islas Malvinas la posible aplicación del principio de libre determinación habría ¿no es cierto? una diferencia sustancial entre uno y otro caso punto en el que quizás muchos de los asistentes están interesados en conocer ¿no es cierto? ¿cuáles serían las diferencias en esa en esa cuestión ¿no es cierto? las diferencias entre entre ambos casos en cuanto a los poderes de la asamblea general en materia de descolonización que el profesor Pesano ha comenzado señalando ¿no es cierto? que esos poderes de asamblea general bien surgen de la práctica de la organización así como de una interpretación de los artículos 10 y 73 y demás y que se ciñen digamos surgen particularmente del deber de información que tiene la potencia administradora y que se 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 desprenden las otras obligaciones el punto central de toda la discusión creo que radica en esa obligatoriedad o no de las resoluciones de asamblea general que él bien decía las resoluciones de asamblea general en virtud de la carta de naciones unidas no son obligatorias sino que las obligaciones surgirían de una obligación primaria derivada de la carta y de la norma consuetudinaria asamblea general sólo lo que haría sería definir las modalidades ahora bien esas esa definición de modalidades lo haría asamblea general a través de resoluciones y entonces nos preguntamos si no se podría considerar que hay una diferencia entre o se podría plantear una diferencia entre obligaciones que hacen al fondo de la cuestión a la sustancia y obligaciones de procedimiento que tendrían que ver con esas modalidades y entonces en esa distinción bueno quizás podríamos considerar o no no lo sé que esas obligaciones de tipo más procedentales también son obligatorias y podrían dar lugar a un supuesto de responsabilidad esto esto porque advertimos que no es cierto en la resolución 73 295 se fijó un plazo y el fijar un plazo tiene que ver con un con tiempos con procedimientos y qué sentido tendría fijar un plazo de más si no hay una sanción o la posibilidad de un supuesto de responsabilidad por el incumplimiento entonces bueno tratar de dilucidar un tanto el punto en torno a la obligatoriedad de esas resoluciones que es un tema sumamente interesante y que entiendo no no es pacífico por último en cuanto a la competencia del Tribunal Internacional de Derecho del Mar el profesor Eduardo Jiménez señalaba no es cierto que no cabe duda en cuanto a los supuestos en los que se deba la interpretación o la aplicación de la Convención sobre Derecho del Mar la Convemar en este caso puntualmente se solicita la delimitación marítima en función de los artículos 74 y 85 de la misma pero claro para poder proceder a la delimitación en función de esos artículos tiene que estar resuelta la cuestión de soberanía territorial como en la en el la m en la Gracias. 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 Gracias.